Tremendo zafarrancho que ya se armó mi querida familia, se destapa lo que hay detrás de Marcelo Ebrard, arranca la operación cucaracha, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Mi querida familia, toda la gente cercana, toda la gente, todo el equipo de Marcelo Ebrard está actuando de la misma manera, abandonando Morena y haciendo fila para irse con Movimiento Ciudadano, para irse con la oposición. Vamos arrancando con esta información, chéquense, chéquense nada más lo que ha pasado en los últimos minutos. Las renuncias de morenistas cercanos a Ebrard llegan tarde, querían hacer el mayor daño posible, Irse a Movimiento Ciudadano, PRI, PAN o disfrazarse de independientes es igual a romper con la Cuarta Transformación. En realidad son esos que el presidente AMLO ha identificado como traidores, infiltrados o vulgares ambiciosos. Y bueno, esto es lo que dice la periodista Nancy Flores y es completamente cierto. Son personas que nada más están persiguiendo el hueso, que no les interesa trabajar y beneficiar al pueblo de México. Son personas que son traidoras a la patria y que el simple ejemplo de lobo disfrazado de cordero. Esto es lo que ha sido el equipo de Marcelo Ebrard desde los últimos tiempos. Desde que decidieron levantar la mano, desde que decidieron sumarse a la Cuarta Transformación, sumarse a Morena. Y que una vez que vieron que sus chicharrones no son los que truenan, bueno, como viles chiquitines agarran su pelota y dicen que mejor se van de Morena. Y otro ejemplo es Malumichir, que fue ni más ni menos que la operadora, que es la operadora de Marcelo Ebrard. Anunció a gritos que se iba de Morena, que se iba del partido del presidente. Haciendo un zafarrancho, haciendo un berrinche, haciendo un episodio muy al estilo de Lili Tellez, de Kenia López Rabadán, de los neoliberales. Muy al estilo neoliberal, la señora dice bien indignada que con ella ya no puede contar Morena. Que ella abandona, que está hasta la madre, que está cansada, que no tiene por qué estar aguantando a Morena. Malumichir es una de las principales operadoras de Marcelo Ebrard. Quien estuvo en el ojo del huracán el día de los resultados de la encuesta del proceso interno de Morena, pues acusó que le habían estado amedrentando físicamente los elementos de seguridad. Y bueno, ella había dicho que no iban a someterse a esa señora, refiriéndose a Claudia Sheinbaum. Y lo vemos, pues que la señora decide si cumple. Malumichir, operadora de Marcelo Ebrard en el Senado y representante suyo en la interna de Morena, acaba de renunciar al partido. Llevaba rato de no estar ahí. Y vamos escuchando y vamos viendo el siguiente video, en donde, bueno, Malumichir dice que está hasta la madre, que está harta y que abandona el partido del presidente López Obrador. ¡Gracias! 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 ¿Y saben qué iba a decir? ¿Y saben qué iba a decir? Le iba a preguntar al senador si le parecía que esto era un cochinero, porque nos dijo Marranos dos veces en sus tuites. Eso iba a ser, iba a defender a mi grupo parlamentario, porque no soy capaz de defenderlo. Gracias. 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 Ciudadano a la presidencia y el ex canciller Marcelo Ebrard representa la opción externa. Declaró el dirigente nacional de Naranja, Dante Delgado. O sea que dice o va a ser el candidato por Movimiento Ciudadano o va a ser Marcelo Ebrard o va a ser Samuel García. Y las cosas yo les digo aquí nada, nada, nada es coincidencia. Porque chéquense nada más lo que está pasando, mi querida familia. Pues resulta que las encuestas ya están poniendo a Marcelo Ebrard por encima de Samuel García. Marcelo Ebrard libera las preferencias para ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. De acuerdo con la encuesta, el ex canciller tiene 55.4% de las preferencias de los encuestados luego de que el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirmó que Marcelo podría participar en el proceso como un aspirante externo. Y aquí vemos Marcelo Ebrard con el 55.4%, Samuel García con el 26.9%, Dante Delgado con el 9.8% y Jorge Álvarez Maínez con el 7.9%. Y como ya está viendo y como ya se está sintiendo favorecido, Marcelo Ebrard ya está creyendo que tiene los pelos de la burra en la mano. Bueno, él ya se siente el mero mero, él ya se siente la única opción por Movimiento Ciudadano. Y recordemos que él había dicho en una ocasión, sí o sí mi nombre, o sea suyo o suyo de él, va a estar en la boleta. Y se está empecinando en este berrinche, en esta decisión de él de querer ser el próximo presidente de México. Y resulta que desde Europa, Marcelo Ebrard ya está negociando con Movimiento Ciudadano. No pide pluris, pero tampoco aceptará competir contra Samuel García en una interna. Es decir, quiere dedazo Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard va a regresar a México después de unas vacaciones ahí bien austeras en Europa. Sus allegados deslizan que ha intercambiado diversos mensajes con Dante Delgado y su círculo primario que parecen perfilar su eventual ingreso a Movimiento Ciudadano. Según pudo conocer la política online, Ebrard está esperando que en el fallo de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, exista un párrafo que diga que existieron irregularidades en el proceso de selección que devino el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ya con esa sentencia, el canciller tendría los argumentos necesarios para definir su futuro político. Respecto al ingreso a AMC, cerca de Ebrard creen que no sería demasiado complicado. Actualmente pide espacios para unos 22 diputados federales que todavía le responden y 8 senadores. Todos ellos en su llegada a AMC competir electoralmente el año que viene. O sea, Ebrard no pide lugares en las listas pluris. Esta decisión del morenista le brinda a Dante, además, candidatos en lugares donde el Partido Naranja es inexistente. El mejor caso es en Oaxaca. Tres diputados federales que integran el grupo de Marcelo aceptarían competir por sus bancadas asuspiciados por AMC. El punto más delicado del nuevo destino de Ebrard es Nuevo León. El gobernador Samuel García está lanzando a la posibilidad de ser candidato presidencial y libra por estas horas una batalla judicial para ser candidato. Además, retener la gubernatura. Para Samuel sería muy complicado ganar su litigio. Bueno, aquí se va hablando. Además, Marcelo Ebrard no tiene gran respaldo en las existencias actuales del Movimiento Ciudadano. Alfaro entiende la nominación de Ebrard como una fórmula para el desastre. Sin embargo, bueno, pues estamos viendo que la actual encuesta está dándole bastante ventaja a Marcelo Ebrard, mi querida familia. Y bueno, lo que les decía, coincidencia. Uno, Marcelo Ebrard exige a Dante Delgado, dedazo. No quiere competir contra Samuelito y pide curules para sus diputados y senadores. Número dos, Samuelito barajea la posibilidad de ya no ir por la presidencia. Número tres, con berrinche y victimizándose, Malumichir renuncia a Morena. Malumichir y otros más, otra gente cercana a Marcelo Ebrard. Está empezando, está arrancando la operación Cucaracha, mi querida familia. Y poco a poco se están separando, poco a poco se están movilizando hacia su nueva cocina, hacia su nueva casa que va a ser Movimiento Ciudadano. Llegamos al final de nuestro video, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.